Bueno, antes que nada, feliz día para todos, camaradas. Sabemos que para nosotros este es un día de lucha, no importa si llueve, vamos a estar presentes como estamos presentes en cada uno de los lugares donde podamos la lucha cotidiana contra los patrones, contra la burocracia, contra sus gobiernos. Acá los compañeros que pasaron antes dejaron en claro que desde hace un tiempo esta parte se viene abriendo una nueva situación en el movimiento obrero argentino. El movimiento obrero argentino que había votado masivamente al gobierno de Cristina unos meses antes, empieza a ser la experiencia con un gobierno que representa cada día más a las patronales y a los intereses de los capitalistas, que cada día gira más a la derecha y que cada día nos tiene un ataque nuevo para los trabajadores. Y obviamente que la oposición burguesa que se llena la boca hablando de que hay que tener una alternativa, no plantea una alternativa de clase sino más de lo mismo. Los compañeros de coca que hablaron al principio son un ejemplo de cómo los compañeros, los trabajadores en cada una de las estructuras empiezan a recuperar esos cuerpos de denegados, las comisiones internas y también sindicatos para ponerlos al servicio de la lucha de los trabajadores. Justo hoy que se conmemora y obviamente se homenajea la memoria de los mártires de Chicago que lucharon y luego por esa lucha, por las 8 horas de trabajo, fueron asesinados por la burguesía. Nosotros creemos que esa pelea hay que darla todos los días, somos parte de la recuperación de esas herramientas para ponerla al servicio de los trabajadores, pero también nos parece que no es suficiente, que esa pelea por las demandas cotidianas, las demandas inmediatas, hay que acompañarla también por una pelea por terminar con este sistema, que este sistema que es la causa de la opresión, la causa de la persecución y la causa de la miseria de millones de trabajadores y de compañeros de los sectores populares en todo el mundo. Por eso nosotros también al mismo tiempo que impulsamos agrupaciones para recuperar nuestros sindicatos de manos de los burócratas y defendernos de las patronales y sus gobiernos, ponemos en pie e invitamos a todos los compañeros que están aquí, que han sido invitados, que dan la pelea, esa pelea, en las fábricas, en los lugares de trabajo con nosotros, también a ayudarnos a seguir poniendo en pie una alternativa política de los trabajadores. El PTS dentro del frente de izquierda pelea también cotidianamente para que los trabajadores se reconozcan como clase con intereses propios y enfrentados con la burguesía, enfrentados con los intereses de las patronales y de aquellos gobiernos que los representan, sean el oficialismo o la oposición, los gobiernos nacionales, o el de la ciudad o los provinciales. Nosotros queremos poner en pie una alternativa política de los trabajadores para terminar con este sistema que es, insisto, la base de nuestras penurias, para terminar con este sistema que se basa en explotar a la inmensa mayoría de la población mundial para que un grupo minoritario de parásitos viva a costa de nuestro trabajo. Por eso, compañeros, también los invitamos después que termine el locro, felicitar a los compañeros que lo organizaron porque estaba muy bueno. Los queremos invitar a marchar a la Plaza de Mayo con nosotros, a quedarse a pesar de la lluvia, porque esa alternativa que tenemos que construir, la construimos entre todos, la construimos organizadamente, con conciencia de clase, o nadie nos va a representar, compañeros. Así que, un saludo muy fuerte para todos, y arriba el primero de mayo, feliz día del trabajador y feliz día de lucha para todos. Gracias.